Os quería hacer una pregunta, ¿esto era un buen gesto o un mal gesto? Recuerdo que yo me tiraba horas y horas jugando a la Play solo Y muchas veces mi primo pequeño venía a casa y quería jugar conmigo ¿Y tú lo dejabas jugar como si nada? No, le dejabas un mando de esos genéricos que no pasaba nada y se rompía Y tu primo, tan feliz Pero con un pequeño detalle Que el mando se lo dejabas desenchufado Y tu primo pequeño podía pasar horas y horas jugando con el mando así Y tú te creías un genio porque tú estabas jugando solo, tranquilo Y tu primo se lo pasaba bien Y la pregunta es, ¿aquí hay un buen gesto o un mal gesto? Pues aquí claramente hay un buen gesto, pero por parte de tu primo Porque tu primo pequeño sabía perfectamente que el mando estaba desenchufado Lo único que quería era pasar un rato contigo